Tengo brackets de metal con ligaduras de color azul. Lo que tengo puesto son brackets metálicos con ligaduras rosas. ¡Bien! Estos son los brackets de porcelana. No hizo. Estos son los brackets de porcelana. Estos son brackets de porcelana. ¡Qué linda! Estos son los brackets de porcelana. Tengo brackets de porcelana. Tengo brackets de metal. Estos son brackets de porcelana estéticos. Estos son brackets de porcelana estéticos. Tengo brackets de porcelana. Tengo brackets de porcelana. Tengo letra del otopeña. Tengo aliados. Tengoинки ya. Tengo. Tengo hormigas. por todos los invisibles.